Música 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 Estaba solo Aquí va William Chiroque Toca Chiroque Lo marca Uvierna Toca 1 Va el uruguayo Toca para Rainer Torres Guastavino Cristofán González Que intenta defender Uvierna que Va abajo Toca para Rainer Torres Va atacando universitario Rainer Torres Servicio para El chino Jiménez Quería Rainer Gana bien Uvierna Juega Montaño Llega Ballero Otra vez Uvierna Uvierna remata Esta vez sí Se ha convencido Tame Dalí Marró confianza Se pegó con parte interna La perna derecha Ese balón terminó Víndose por el segundo Posterio interna Acaba de tapar el zapato Hermano Mira de la punta Guastavino Instrucciones de comiso Para que se proyecte Aurelio Sacovertis Guastavino Le pone el codo Vierna A Marte Esta 31ª fecha Del torneo Centralizado de Fútbol Profesional Perú A través de ColTV Tu Fútbol Y Tu Canal Va recibiendo ahora Uvierna Va a ir Por la franja derecha Pero también Está colaborando con Flores Allí en el medio sector Así que Es muy difícil Pasar Por esa Para reemplazar A cámara Esa es la variante Y vamos a ver Quien es el que va a ingresar En el conjunto De la San Martín Ahí está Ahora llega En el minuto 41 Tres hijos Realmente prodigios Por todo lo que ha venido Haciendo San Martín Yo pienso que merece Es un resultado justo En el momento Faltando tres minutos Para que termine Prácticamente el partido Bueno Bien por Y el 60 ¿Vale? Quería Perea Benjamín Uvierna Controleto Uvierna Mariney Yusty Uvierna Tocando la Universidad San Martín Aquí está Oliveira Lo anticipa Benjamín Uvierna Yosemir Bayón Benjamín Uvierna Pidiendo perea Lo vieron a Marinelli Tu fútbol, tu canal Lantauri Hoy Mateito me ha ido con el tiempo Me voy Juego la universidad que gana 2 a 0 Benjamín Uvierna Busca Uvierna Viene Polo Lo chocan a Polo Ahora Chumpitas tocando con Luna Cuidado con Lantauri Marco Gambetta Justi se la gana Bill Montalva Le quedo Lantauri Avanza sin tiras Lantauri Por cuerpo Josep Juárez La tiene Juárez 21 y más Parte final Juárez Mal Le quedo aquí esta Justi Con Benjamín Uvierna Marcaba victoria Uvierna y perea Junier Montaño Toca Montaño Benjamín Uvierna Buena pelota Justi Espera el espacio Ya pasó Se defiende Cienciano Ismodes Sale Ismodes Ismodes por la izquierda Ismodes Baje bien Uvierna 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 La perdida Uvierna Recupera Castillo Recupera Castillo Otra vez Uvierna El servicio Adentro para Juan Diego Gutiérrez Se ganaría Juan Diego La pelota Pica a otra velocidad Ahí te das cuenta El piso está rebaladón Rebaladizo Mira la paga y la paga Pica sobre izquierda Castillo Porzo Para Luis Perea La tiene el colombiano Luis Perea Benjamín Uvierna Que está fresco Toca bien Marineli Le pega Gilis Córdoba Benjamín Uvierna Gilis Córdoba Buena no? Gilis Uvierna Bravo La que no te digo Gilis Córdoba Se defiende UTC Córdoba llega a Viena La tiene Uvierna Avanza San Martín Le pegó Benjamín Uvierna Toño González Con Bayón Va a recuperar Uvierna Venga Uvierna Tiene el servicio Para Chino Jiménez Que va a meter el servicio Se acomoda Sigue Chino Jiménez Bailotea Vamos con la rueda de fondo Chino Jiménez Ganó Mata de universitario Ven al centro Aquí va el cuadro De Rosa Martín Marineli Uvierna Pasa Uvierna Y el gobierno No lo suelta Uvierna No tiene a quien entregar Marineli Uvierna Marineli Trastavilla Marineli No cae ahora para Uvierna Se va a animar Uvierna Remata Uvierna Derechazo Uvierna La pelota pasó cerquita Y esto cuando no hay la claridad En la línea En la línea Este Ofensiva Y lo suelta a la línea Y lo suelta a la línea Y lo suelta a la línea De la línea Pizarro por ahora compartimos la victoria 1 a 0 ahora en la San Martín fecha 32 con Reyes Vite Israel Camp estamos dividiendo ahora Vite Fernández mete la San Martín subía por acá Uvierna no me digan que Cuba quiso rematar el peor del San Martín para después comenzar pero busco listo Luis García manda García busca comercio Sidney Pfeiffer tocando Unión Comercio la tira Pfeiffer y ahora busca la pelota Fuente y a Sandy Oliveira Querida Benjamín Uvierna para beber por ahora Me pido y por ahora la tira y por ahora voy a ver que me pido que me pido no me pido Sobre前 Pelotazo para que vaya Maximiliano Aquí va Maximiliano Jugando la Universidad San Martín Benjamín Uvierna para adelante Dice Julio Menéndez La tira Benjamín Uvierna Avanzala San Martín Jonier Montaño